Bueno, las cinco claves de la semana para Agencia de Noticias Derf, derf.ar y para elmunicipal.com.ar, portal de noticias también. En esta primera semana que se nos va de julio, soy Andrés Batistela. Antonio Rico, ¿cómo anda usted? Buena semana, también buen fin de semana ya. Bien, estoy viendo las cinco claves. Macri retorna al protagonismo político. Reapareció Macri, bueno, muy bien. Y volvió Mauricio. Y volvió Mauricio dijo, andate a ver si lo encontrás a... No, no voy a decir nada. Le cuento esto así de curioso. Bueno, dicen los lugareños de Corrientes que con la pandemia COVID en el 2020, se morfaron, todos los llagare, se morfaron. ¿Cómo que no? ¿Esto es en serio? ¿Podría ser una broma sobre este tema? No hay. No. No hay estos bichos que esta señora Bullrich dijo, voy a llevar para ver qué hay en la panza. ¡No hay bicho! Se lo morfaron a los llagareños. No hay llagareños. El llagareño se come. Recuerde que en el propio Santa Fe, en la Esmeralda, en algún momento, la Riera Hijo hizo un criadero de llagareños. No sabía eso. Bueno, el caso Loa, a cuantos días ya de la desaparición, y ahí este, el show de Burlando, podríamos hablar hoy. Ahora tenemos a Burlando también. ¿Usted está haciendo un repaso por todo lo que vamos a charlar? Claro. ¿El gobierno de Milay va a firmar? ¿O quiere que me explayen? No, no, ya no explayamos cada uno de los temas. Milay que va a ser el pacto de mayo y julio. Bueno, sí. Con Chiquichín va a ser. ¿Quién viene? Los palmeras. Bueno, ya lo vemos. Bueno, en lo económico, una semana rara, yo le diría. Y el dólar, creíamos que iba a ir para un lado, salió para el otro, y al final se quedó en el lugar donde estaba. Bueno, y también lo de Pujaro, raro, ¿no? La renovación de la Corte Suprema de Justicia, donde me parece que le hizo cosquilla al presidente, a Julio Gutiérrez, le hizo cosquilla a esta palabra de él. No sé por dónde quiere que empiecen, Juan. Vamos a empezar por el tema político partidario, si se quiere, porque Mauricio Macri apareció para poner orden en el PRO y para desplazar de la conducción a Patricia Burdich en la asamblea que se realizó este jueves en Buenos Aires. Bueno, ¿qué está pasando acá? Bueno, Mauricio Macri, no. Vamos a, si se quiere, una coalición. Estará por verse. El año que viene hay elecciones, el año que viene es otra vez año electoral. Pero fusión, fusionar el PRO y la Libertad Avanza para que funcione como un solo partido, a esto es a lo que se opone el ala macrista del Partido Amarillo. Patricia Burdich parece desplazada, pero ahí yo ya empiezo a dudar si esto es para la tribuna o si es una pelea en serio, Antonio. No sé cómo la ve usted. Titulares del diario La Capital de Rosario. El expresidente desplazó a la jefa de seguridad de la conducción del partido e intenta bloquear una fusión con la Libertad Avanza. La legislativa del 2025, una clave para entender la pelea, la Casa Rosada minimiza el conflicto. Esto es lo que dice el diario La Capital de Rosario. Si me pregunta a mí, a ver, Patricia se siente muy cómoda donde está. Aparte, digamos, a mi ley no le sobran. Tengo gente capacitada por todos lados. Le gustará o no le gustará. Pero si alguien sabe montar un show, pero un show show, como hizo Patricia Burdich el día que en el Senado se votó la ley de bases, el proyecto de bases, donde la gente estaba tranquilita y dijo, bueno, a las tres de la tarde arrancamos, se dispararon los gremialistas, se dispararon los capos de las organizaciones sociales y ahí empezaron a tirarle agua para poner nerviosas a la gente. La gente se puso nerviosa, le metieron algunos infiltrados, los infiltrados incendiaron autos, todo ahí. Mientras, bueno, dijimos, ya lo dijimos una vez, lo voy a volver a repetir. Mientras adentro se negociaba, se cambiaba la figurita. La figurita dice, yo tengo la figurita difícil, te la cambio por cinco de estas. ¿Cuántos puestos me da en el ANSES? Cinco puestos en el ANSES y te doy también, doy en el PANI. Poné en la persona que vos quieras, pero votar. ¡Vergüenza! Basura, vergüenza. Bueno. Sí, pero bueno, no estamos hablando de la ley bases, Antonio, ya hablamos de eso, estamos hablando de lo que está pasando en el partido amarillo. ¿Sabe qué pasa, André? ¿Qué va a pasar a partir de eso? Me acuerdo de esto, me doy cuenta de la baja calidad, de la mala calidad, de la poca calidad, de la gente que nos va a arreglar el país. Si usted cree que Bullrich está, para mí es un problema, o Macri es un problema, son dos cuatro de copa. Son dos cuatro de copa. Yo le aseguro que si Bullrich o si Macri dice, mañana nos juntamos en la plaza de los dos congresos, vengan todos, van a ir solamente los que tienen chapita o están empleados en alguna parte del estado porteño. Bueno, y le está reclamando Jorge Macri, el primo, el primo de Mauricio, le está reclamando a la Nación la deuda por coparticipación. Está bien, dígale que, le dice Antonio Rico, que no se la van a pagar. Sí. ¿Se la van a pagar? Que no se la van a pagar. Ah, no se la van a pagar. No le están pagando el fondo de incentivo docente, que para muchos docentes representan entre un 12, 14 y 16, depende de la provincia, de su ingreso, se lo chorearon, le chorearon la guita a los maestros. Y le van a pagar la diferencia. En la provincia de Santa Fe, esto lo inició Biner, en la Suprema Corte de Justicia, lo siguió Moffati, y lo siguió, todo el mundo fue y dijo, che, páguenme, páguenme, no pagó cuando estaba, eran dos peronistas, Alberto Fernández por un lado, y el último gobernador peronista que tuvimos, el Rafaelino, y no pudieron cobrar, entonces, ¿qué me dice? Claro. Bueno, pasemos de tema, entonces, vamos al... Tema 2. Tema 2. Caso solo, 22 días, lo estamos grabando el día viernes, así que contabilizamos ya 22 días sin saber del paradero de este chiquito de 5 años, de 9 de julio corrientes. Antonio, yo ya estoy perdido con este tema, parece que todos son sospechosos, parece que todo está enturbiado desde que se metió la política, por supuesto, el gobernador Valdés, laudelina, diciendo fue un accidente, dijo, listo, caso resuelto, nadie le creyó, hubo puebladas durante la semana en muchísimas localidades, en toda la provincia de Corrientes, protestando contra el propio gobierno provincial y contra la justicia en el marco de la investigación de qué podría haber pasado. Yo estoy honestamente perdido con este tema, pero me huele a que es espantoso todo lo que puede llegar a estar detrás. Hace poquito mi hijo viajó a Brasil a una semifinal de Crofit, en Río de Janeiro, la semifinal de donde salió de distintas partes del mundo, la final en Estados Unidos. Yo le dije, che, ¿te pagan? No, 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 yo voy porque hago una inversión. O sea que hice una inversión de irse a Río de Janeiro para que los creadores del Crofit de Estados Unidos lo vieran. Esto es burlando. Esto es burlando. Claro. Burlando hace inversiones donde le parece hacer una inversión. Seguramente no le cobró nada a nadie, pero él volvió a tener una pantalla nacional y en esto, cuanto más se enrede las cartas, burlando digo, eh, cuanto más se enrede las cartas, cuanto más se mantenga en vigencia, le da la posibilidad. ¿Usted tiene idea de lo que sale? ¿La primera consulta con burlando? Y debe ser en verdes y debe ser en nautito. ¿La primera consulta? Sí. Con burlando. Ja. ¿Está? Y acá hay con Baez Sosa lo hace de onda. No es, no lo hace de onda. Esto es inversión pura. Esto es publicidad para poder después a otros cobrarle. ¿Está? Ahora, volviendo a esto, cuanto más días pasen, más se aleja la verdad. Yo no creo que, a ver, no hay ningún indicio, ni que la camioneta lo chocó, ni que el luminol dijo que había sangre, que no sabemos si la sangre es de un animal o de persona, que si los perros pararon en la camioneta, que si había un trecho. Yo me pregunto esto. El chico tenía que recorrer, estaba con dos o tres mujeres, con otro grupo de chicos. Tenía que recorrer en el campo, un campo abierto, una senda, unos metros, porque en el campo son metros para llegar donde estaban. Seguramente, alcoholizados, alcoholizados, más de uno de los que se habían reunido para ese cumpleaños. Pero en esto, están investigando a toda la policía, y acá está una funcionaria, y ahí está, me parece que, yo le diría, caso lo al, el gran concurso de mentiras. Entonces, cuando usted tiene tantas, claro, en un gran concurso de mentiras, ¿cómo hace usted para llegar a la verdad? Cuando hasta, algunos dicen, algunos dicen, que la incidencia que tiene el abogado, que llevó a esta mujer para decir que fue un choque, tiene que ver con la política dentro de, el querer cambiar el gobernador de corriente. Mire, si todos los periodistas que fueron, y todos los investigadores, hoy están con las manos vacías, ¿qué podemos decir, Andrés Batistela y Antonio Rico, en esto? Es decir, no hay nada, no hay nada, desgraciadamente, no hay nada. Tal vez pueda ser una reflexión que para determinadas personas, el valor de la vida no es el mismo en una cultura que en otra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende. Pero tampoco, después de tantos días, uno puede decir, que esa localidad es sinónimo de secuestro para trata o para violación de menores. Porque son rumores, solamente rumores. Alguien se los llevó, un cuerpo no desaparece, así como así. Alguien se los llevó, en ese trayecto, alguien se los llevó. Y si ese alguien hasta hoy no apareció, debe ser, a ver, uno solo que sabe, de los que estaban en la reunión, quién es ese alguien, ¿está? Y me parece que nunca lo vamos a saber. Vamos a quedar, como el caso Maldonado. H. Maldonado, el segundo de Bullrich, ¿no estaba ahí a 40 metros de la gendarmería? ¿Cómo se llamaba? No sé, ¿no se llamaba? Ahora se me escapó el nombre, pero sí. Estaba ahí, el segundo de Patricia Bullrich, en el gobierno de Macri. Que tenían que solamente despejar la calle y dieron la orden de que los salgan a correr y, bueno, va a quedar como el caso Maldonado por un tiempo. Bueno, fíjese que siempre está Bullrich adentro de este tipo de situaciones envueltas, ¿no? Siempre aparece ese nombre. Bullrich es una desgracia para la democracia. Sí. Estoy muy de acuerdo. Si yo puedo llegar a decir que quién es hoy mi presidente, ponía bombas en jardines de infantes, y hoy es quien me conduce. Y soy un flan, ¿viste? Flan, como decía. Flan, flan. Queremos flan. Un flan. Sí. Patricia Bullrich la misma. Flan. Sí. Y si Patricia Bullrich no es casta, por favor, yo me retiro acá, ¿eh? De la escena pública para siempre. Porque nació con casta escrito en la frente. Déjemos no joder. Patricia Bullrich, Luropo y Redón. Ese es su nombre completo. No es casta. Es que se joder. Viene de la época de la campaña del desierto cuando mataron indios para quedarse con tierra, los puerredos. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, el martes es 9 de julio, Antonio. Pasamos a otro tema. Martes 9 de julio, y además de ser feriado, va a estar Javier Milei en la casita de Tucumán. No les gusta el tucumano que le digan casita. En la casa de Tucumán van a estar firmando el pacto de mayo. Mayo que se terminó llevando a julio. Y que, la verdad, cuando uno quiere buscar los puntos de qué es lo que se va a firmar, hay mucho biribiri, Antonio. No sé, ya la Rioja no va, Buenos Aires no va, no van a asistir. Me parece que acá se intenta hacer... Yo voy a repetir palabras de Kicillof. Dice, un pacto es un acuerdo entre partes y llegan a una síntesis. No es, yo voy a firmar lo que el presidente quiere que se firme. Eso no es un pacto. ¿Se entiende? Y tiene razón Kicillof en esto, eh. Tiene razón. A Libro Cerrado quiere firmar mi ley. Claro, claro. Ahora, me llama la atención, me llama la atención esto, que las redes se ocuparon en las últimas horas. Dice, no hay plata para Lali Espósito, pero sí para el chaqueño, Panán y Los Palmeras. Yo a Cacho Deica lo adoro, lo adoro. Ni hablemos, ni hablar con Camino. Bueno, recuerda que Camino hizo una inversión en la segunda radio de FM de Santa Fe y a los pocos meses me vino, me llamó y me dijo, Antonio, quedate vos con la radio, pagámela como pueda. Y así nació 102 Juventud. La primera la tuvo Matanás Martínez, le costó la intendencia prácticamente porque las familias Víctor y Caputo, que eran los que manejaban el litoral y el ET9, se pusieron locas cuando apareció nerviosa, se pusieron, cuando apareció la primera FM, la 101 del Matanás Martínez, la segunda fue la 102. Bueno, yo a los dos los adoro, tengo teléfono de los dos, o sea, no quiero que mi comentario caiga sobre Los Palmeras. Digo, ¿qué tiene usted de esto? Ayúdeme con esto, por favor, ayúdeme. Sí. Usted ayúdeme. Bueno, que va a haber un acto en el que va a estar Panam y van a estar tocando Los Palmeras. Acá lo curioso es que se acuerda que allá por el verano, apenas asumido mi ley, la emprendió contra Lali Espósito y contra los festivales nacionales y contra los artistas pagados por los gobiernos y por los distintos estados. Bueno, Los Palmeras no van gratis a ningún lado, ni a la esquina van gratis. Yo lo puedo decir porque no tengo quizá el lazo afectivo que tiene usted, Antonio. Los Palmeras no van gratis a ningún lado, a ningún lado. Pero no bien, ¿qué hace que no vayan gratis? ¿Por qué van a ir gratis? Por supuesto, por supuesto, pero Lali Espósito tampoco. Y ella fue muy atacada por el presidente de la nación. Yo leí que Los Palmeras cobran 50 millones. No sé si es cierto o no es cierto, pero me parece que puede ser cierto. Y con la cantidad de gente que tiene que trabajar en un show así, no me parece mal tampoco. Pero no solamente por la cantidad de gente. Yo creo que muchas veces... A ver, acá viene un artista internacional. Va a River, a Vélez, no sé dónde va. ¿Cuánto sale la entrada? Es como en el mundo sale entre 100 y 150 dólares. ¿Qué? Sí. 100 dólares, estamos hablando de 140 mil pesos hoy. Sí, son de eso. Y ahora viene Paul McCartney, viene en diciembre. ¿Cuánto sale la entrada? 200 dólares. La más barata, 100 mil. La más barata allá arriba, ¿no? Sí. Esa sale 100 mil. Vos, la gente, el artista cobra por la gente que trae. Sí. Si vos y yo, ¿qué voy a cobrar si soy un perro y no voy a traer nada de gente? Si van los palmeras... No, usted tiene... Puede cantar unos tangos, Antonio. Los tangos, yo puedo cantar unos tangos. Pero si van los palmeras, te garantiza una cantidad de gente, para vecinos, te garantiza una cantidad de gente, y bueno, pagalo y ya está. Ahora, no podemos entrar, decir, la ley de depósito, ¿está? Porque al final, mi ley, falta que un día se levante y diga, no tengo perro, era gato. Bueno, ojo con eso, porque... ¿Usted vio fotos de los perros? Yo no vi ninguna. Sí, yo vi una en un sillocito, pero una foto vieja. Pero una foto vieja. Ahora, ahora digo. Y mi... Ahora. Todo lo que sube de inteligencia artificial. Y mi papá no cobró ningún subsidio de... del Estado para la empresa del colectivo. Dice, y mi hermana dice, no es mi hermana. Viste que no es parecida a mí, no es mi hermana. Pero es la jefa. La jefa. El jefe. El jefe. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dice, vamos a dolarizar. Mentira. Vamos a levantar el cepo. Mentira. Todo mentira. Tiene un problemita, te digo, tiene un problemita con el tema pollera, el señor presidente. Tema pollera. El jamoncito le dijo, Victoria Villarruel. ¿Cómo? Jamoncito le dijo Victoria Villarruel porque estaba entre ella y el jefe, Karina Millet. No, yo creo que tiene un problema de interrelación con la mujer. ¿Está? Si es una mujer que me peto velo o Karina que saludo uno, saludo dos, son soldados, son primero soldados y después mujer, es una historia. Ahora, si no, te cierro el ministerio de la mujer, la ley de depósito, agarro las periodistas mujeres, la destrozo, tiene un mambo con el sexo opuesto de nuestro presidente. Sí, 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 sí. Y no voy a profundizar porque, sí, vamos a terminar indagando en lo que fueron sus 50 y pico de años de vida porque me parece que esto lo arrastra desde hace tiempo. La libertad es libre y trate de no escucharlo a algunos periodistas gordos y pelados. Epa. Que trabajan que trabajan por streaming. Ya sé, ya sé a quién se refiere, ya sé qué dijo. Bueno, vamos a pasar de tema, Antonio. Semana económica negativa después de, después de que Caputo el viernes pasado diera una conferencia que yo la estaba esperando porque dije, bueno, se viene la salida del CEPO, se viene la dolarización, ¿qué se viene? No se viene nada. Los anuncios de Caputo el viernes pasado de Luis Caputo del ministro de Economía fueron para la nada y me parece que los mercados así lo sintieron también y por eso en el inicio de la semana le pegaron una disparada al dólar, después se calmó un poquito, hay que ver cómo termina cerrando, pero hubo una suba importante, sí. Pero todos los anuncios dieron a entender que podían hacer aunque sea un plan Bónex mini, un mini plan Bónex. Bueno, los bancos, claro. ¿Qué fue el plan Bónex en su momento? Era que yo tenía plata a plazo fijo, la iba a renovar y me decían, no, le vamos a dar este papel y le vamos a poder cobrar no sé cuánto, le daban una fecha y si no, lo podían meter en el mercado de valores y te lo iban a pagar mucho menos. Bueno, esto es planteado para los bancos, esto generó esa primera incertidumbre donde el dólar volvió a dispararse, el contado con liqui, el dólar paralelo, todo, todo se disparó. A mediados de semana se tranquilizó un día y después volvió a subir. Hay un tipo que se llama Batistela, Batistela, André, ¿qué hablando? Sí, no se hagan distraído. Charlando conmigo, digo, ya el auto más barato, mire, el auto más barato para algunos que opinaron sobre ese tema, yo le digo un cronos en diciembre, en noviembre, nueve lucas verdes, plata en mano, culo en tierra, se lo daban. Nueve lucas verdes, ¿está? Sí. Hoy ese crono, usted mismo hablamos que costaba 22 millones. El dólar tendría que estar a 10 lucas verdes, es lo que costó históricamente un auto de esas características, tendría que estar a 2.200. Si alguien le pregunta al estúpido de Antonio Rico, le va a decir, va a llegar a 2.200, más temprano que tarde, más temprano que tarde, porque hay algo que no dijimos los otros días, que usted sale de Buenos Aires y se ve en los campos blancos, 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 ¿sabe lo que son? Si lo bolsa. Claro. Mire que si yo me rompí el culo, este año, el año pasado me fui para la mierda con la cosecha y este año me fue bien con la cosecha, la recojo y te la voy a dar para que vos me des un dólar con impuesto país y el 20% en contado con liqui. No, papá, dame plata. Bueno. Sí, sí, sí. Además, el dólar, el dólar blend, ¿no? Que le dicen el que están usando para exportar y no llega a ser ni estar cerca de lo que es el dólar informal. Yo creo que el dólar de hoy es de 1.450, 1.450, 1.500, el de hoy y que para fin de año va a mordisquear los 2.000. Claro. Bueno, se sumó Federico Sturzenegger al gabinete. No, 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 yo no quiero escuchar ese apellido. Pero es un ministro, Antonio. No, es un cagador, es un cagador. Cuando Pino hizo cagada, es un cagador. El tipo que hace cagada. Ministro de desregulación y transformación del Estado. No, 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 no hablo de eso. No, cambia en mente. ¿Va a ser negación? Bueno, es ministro, no tenemos ministerio de educación, pero tenemos ministerio de desregulación y transformación del Estado. Mientras el tipo atajaba el penal. No tenemos distribución de alimentos, no tenemos. No tenemos distribución No tenemos tampoco. ¿Qué pasó con eso? Esta semana hubo un fallo de casación que justamente le ordena al gobierno nacional que siga con el plan de decir, bueno, ¿cómo vamos a repartir este...? Estas toneladas de alimentos que tenemos en los galpones no pasó nada. Aparte, no me importa ya cómo lo van a repartir. Primero porque va a ser ya yo provincia de tal cosa quiero tantos quiero, vení a buscarlo. Yo provincia de tal cosa vení a buscarlo. Yo no puedo ir a buscarlo, para vos no hay nada. No me interesa eso, André. No, mirá cómo le digo, no me interesa eso, André. Me interesa que sigan comprando. Me interesa que siga existiendo el alimento. Porque eso no lo compraron ustedes. Digo, ustedes la libertad avanza. Sí. Me interesa que mientras haya esta hambruna donde el 40% de las ventas en todos lados han bajado. Ergo, miren las cuentas sueldos, cuántas se cayeron de los bancos, de los sueldos oficiales, de los sueldos declarados. y donde vas a comprar algo y se te cae el calzoncillo cuando tenés que ponerte el calzoncillo con un alfiler de ancho a la camisa para que no se te caiga el calzoncillo. Bueno, denme el último tema que se termina el tiempo. Bien, vamos, el gobernador Maximiliano Pujaro está promoviendo una renovación de la Corte Provincial. Tengo los nombres de los seis jueces de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, una sola mujer, Gastaldi, después Gutiérrez, Falis Tocco, Spuller, Netri, Herbeta. Salvo Herbeta, Antonio, el resto ya tiene edad para ¿Me está escuchando usted? ¿Qué me dice qué va a pasar con esto? No, porque me dijo tiene edad para... ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Sí. Es tan lindo ser juez y que todo el mundo se le frunza el cucurucho y dice adiós, su señoría, su señoría, adiós, su señoría. Dios le bendiga a su señoría. Hacete amigo del juez y no le des de qué hablar, dijo el Martín Fierro. Sí. Buena frase. Que hacen una extensión y dicen no, pero podemos seguir porque ninguno todavía, todos tenemos, somos capaces. Nadie respeta la ley. Los jueces que deberían, y digo a nivel nacional también, porque también tienen una edad donde se tienen que rajar. si ellos no respetan la ley, son el peor mal ejemplo para esta cita. Creo más yo, creo que tendrían que tener un periodo, un periodo y listo, o dos periodos como en la Suprema Corte, chau, se terminó, andá, te jubilo como presidente, te quedás como asesor para consultor de la Suprema Corte. y te digo que tengo un respeto y un cariño por Julio Gutiérrez inmenso. Ahora, no es para toda la vida, es para hacer justicia, y no, y es para respetar lo que dicen las normas. Y ya que me decís que va, porque ya está, ya está. No, quiero cerrar con algo, todos estos jueces que nombré los seis miembros de la Corte Suprema Provincial ingresaron en los gobiernos de Reviglio, Obeid y Reutemann. ¿Qué quiero decir? Que en los doce años del gobierno del Frente Progresista y en los cuatro años del gobierno de Omar Perotti no ingresó ningún juez o jueza nuevo, es decir, que también se impone algún tipo de renovación, es lo que quiere encarar el gobernador Maximiliano Pujaro, dice que tiene sus propios nombres, que los tienen guardados bajo llave, que no quieren largarlos para que no los queme la opinión pública, pero que los tienen. Caca vieja. ¿Cómo? Hay caca vieja. ¡Ah! ¿Por ahí andaba Garay? Entre Marchi, sí. Ajá. Y Don Julio. Hay caca vieja, vieja, hay caca vieja. ¡Ah! Bueno. ¡Nos vemos la semana que viene! Entendí todo. Nos vemos la semana que viene, Antonio. Estas fueron las cinco claves de la semana. Que tengan un gran fin de semana. Chau, chau.